hola 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 qué tal chicas y chicas soy alfraudgrostertl y hoy os traigo unas deliciosas costillas estilo americano y como siempre los ingredientes tengo aquí un rico y hermoso costillar de cerdo de aproximadamente un kilo y cuarto cuatro patatas medianas como veis romero fresco que rico huele el romero me encanta el romero tengo unos pimientitos por aquí pequeñines de colores que me van a servir para adornar también el plato un poco de nuez moscada tenemos pimienta de cuatro tipos sal y como siempre nuestro rico y delicioso aceite de oliva virgen extra vamos allá vamos a pelar y cortar nuestras patatas y los pimientos después de haber cortado nuestras patatas y los pimientos las vamos a colocar en esta bandeja hemos puesto y hemos puesto a precalentar el horno a 180 grados pimiento pimiento y romero un poco de sal pimienta y completamos con un chorrito de aceite de oliva muy bien ahí lo tenemos y ahora voy a apartar esto por aquí y vamos a cortar el costillar y ahora volvemos a traer nuestra bandeja y los que no tengan esto pues no pasa nada ponéis el costillar junto con las patatas pero yo lo que voy a hacer es poner esta rejilla aquí con la intención de que nuestro costillar vaya arriba vale lo veis y que los jugos de la carne caigan abajo el costillar lo vamos a salar y vamos a poner por encima la nuez moscada muy bien ahora aproximadamente una hora hora y media lo vais vigilando de horno a 180 grados como os he dicho antes vamos allá mientras que esas costillas están en el horno yo me voy a hacer una ensaladita de col para que la acompañemos cortamos también un poquito de cilantro juntamos el col y el cilantro y añadimos unas rueditas de pepinillos que rico a esto le vamos a poner un par de cucharadas de mayonesa una pizca de sal y le vamos a poner un chorrito pequeñito de agua y mezclamos con una paleta y esta ensalada de col nos va a servir como acompañante un delicioso acompañante mirar que buena pinta tiene esto bueno 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 ya las tenemos hemos estado hora y media aquí las tenéis hora y media hemos estado girando las cada media hora para que se hicieran bien por ambos lados hemos probado las patatitas que estuvieran bien hechas también y ahora os voy a mostrar como monto el plato que rico uy 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 que banquete me voy a dar hoy aquí está el plato montado chicos chicas cocineros cocineras todos espero que os haya gustado fijaros os he acompañado con una ensalada de col riquísima que tiene col tiene cilantro tiene pepinillos un poco de cebollino mayonesa y una salsita rica de barbacoa está espectacular espero que os haya gustado como siempre comentar darle al like suscribiros a mi canal porque tengo muchísimas 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 más recetas para todos vosotros y siempre os voy a atender a todas las dudas no olvidéis siempre escribirme estoy para todos vosotros muchas gracias que os aproveche chao